Lo hacemos a mi manera Voy a darte donde quiera Voy a darte donde quiera Porque lo hacemos a mi manera No me insitan ya con este amor Es prohibida nuestra relación Hay un lío entre tú y yo Se encendió la llama en medio de los dos Ay, dime cómo yo le hago Dime Dios si todo esto es pecado El destino fue el que murió El fuego y pasión la que nos atrapó Ahora escucha Señor Yo le traigo aquí mi confesión Mis perdones vengo pidiendo Por este amor que hay entre los dos Yo le pido su luz y su guía Yo me siento en buena compañía Pues no son con mis pensamientos Con los ojitos que usted a mí me mira Esta historia da mucho que hablar No se acusan con mucha frecuencia Lo sencillo es que ellos no aceptan Que para él yo soy su princesa Y pa' mí el amor es lo que cuenta Yo lo amo aunque no le parezca Pues yo vivo con ese jevo Porque es el hombre que a mí me respeta Lo hacemos a mi manera Voy a darte donde quiera Voy a darte donde quiera Porque lo hacemos a mi manera Lo hacemos a mi manera Si lo hacemos a mi manera Yo te doy donde lo prefiera En la cama, en el piso, en la ducha Te cojo y te amo y sé que lo disfruta Te beso y me besa Te toco y me toco Dice que te alborota La pose que hacemos Con ropa y sin ropa Como no comemos Siempre le metemos Como no comemos Siempre le metemos Como no comemos Siempre le metemos Vamos a hacerlo Como no comemos Como no comemos Siempre le metemos Como no comemos Siempre le metemos Como no comemos Vamos a hacerlo Como no comemos Siempre le metemos Lo hacemos a mi manera Voy a darte donde quiera Voy a darte donde quiera Porque lo hacemos a mi manera Lo hacemos a mi manera Voy a darte donde quiera Voy a darte donde quiera Porque lo hacemos a mi manera Lo hacemos a mi manera De la forma que yo quiera Voy a darte donde quiera porque lo hacemos a mi manera Lo hacemos a mi manera, voy a darte donde quiera Voy a darte donde quiera porque lo hacemos a mi manera Yo, ya tú sabes cómo va, papá Yo, la invasión, la, la, la invasión, la invasión, la invasión, la invasión Ya tú sabes cómo va Díselo, blondi, díselo, blondi Ya tú sabes cómo va, papá La blondi con Delgy La invasión, la invasión, la invasión Así Con Albert, ya hay papá